La página marca personal está compartiendo imágenes de equipos históricos, equipos que fueron campeones de la Asociación Santa Fecina y hay imágenes de argentinos que vos acercaste para que se puedan difundir dos equipos campeones de argentinos que, bueno, está bueno que vos nos comentes un poco acerca de qué recordás de esos equipos que vos formaste parte de ambos empezando por el primero, el equipo campeón de argentinos de 1997 en infantiles, si no estoy mal rumbeado, contame qué recordás de ese equipo, cómo fue ese año, quiénes eran tus compañeros, quién era tu técnico. Bueno, sí, por ahí si hay algo para rescatar un poco de esta crisis es que de alguna manera nos permite volver a esos recuerdos, a esos momentos felices, vividos, puntualmente, yendo al caso del primero que vos me comentás, del campeonato de infantiles del 97, fue el primer campeonato que argentino logró en la Asociación Santa Fecina de Básquet, en divisiones inferiores, bueno, el plantel estaba compuesto por Juan Carlos Blanc, Federico Gaido, Walter Stetler, Nicolás Luna, Walter Volken, Diego Paporello, Ariel Romano, Santiago Antieni, Lucas Antieni, Federico Gaido, como te decía también, y Fernando Carlota. También estaban en el plantel Mauro Pinchiroli, y bueno, el técnico era el profesor Sergio Criste, que bueno, dirigió durante muchos años en la institución. Y bueno, por supuesto que yo estaba presente también en ese equipo. Recuerdo los más lindos, porque bueno, la verdad que ese año fue un año fantástico para ese plantel, habíamos llegado a las tres finales de los tres torneos que se hicieron ese año, diversos motivos no se nos daba, y bueno, pudimos terminar coronando. Creo que siempre en nuestra memoria de ese grupo está presente ese título, porque fue un poco el que marcó mucho, después, grandes procesos de divisiones inferiores, como los que siguieron, que tal vez, inclusive, pues, que hayan sido más exitosos, inclusive, pero que, bueno, por supuesto que el primer título a nivel asociativo marcó un hecho importante, y bueno, la verdad que los mejores recuerdos de aquel momento. Sin duda alguna, el primer título siempre se recuerda un poco más, o es más especial, justamente por ser el primero. ¿Cuántos años tenían, Fernando? ¿Qué categoría eran? Me imagino que muchos chicos después llegaron a primera, hay algunos que se hayan quedado en el camino, ¿todavía te seguís viendo con ellos? Bueno, sí, la verdad que éramos muy chicos, yo tenía 12 años en ese momento, era el primer año que jugaba en categorías competitivas, digamos, era uno de los más chicos del plantel, y la gran mayoría de los chicos tenía 13 años, era la categoría infantil, en donde, bueno, sí, obviamente que, por supuesto que también esa corta edad te hace tener aún más recuerdos. En cuanto a la continuidad y demás, bueno, obviamente creo que el ícono o la gran figura de ese equipo, sin dudas era Federico Gaido, quien jugó profesionalmente en Italia, y que, bueno, obviamente era la gran bandera que teníamos en ese equipo, y, bueno, después está Lucas Antiene, que, bueno, hoy en día es parte del plantel que está trabajando para conformar la primera división, y, bueno, el resto, en general, han jugado hasta categorías formativas mayores, y no han llegado a jugar en primera, bueno, salvo el caso, como te decía, de Lucas, Federico y el mío. Pero, bueno, igualmente el recuerdo en cuanto a todos ellos siempre está presente de aquel momento y seguramente es algo que no se va a olvidar.